¿Cómo están, madre? ¿Algún otro tulipán que esté por ahí que quiera pasar adelante? Por favor, un aplauso. Por favor, un aplauso para los señores tulipanes de Argentina. Sigue la fiesta ahora, con todo. Yo sé que esa canción todo el mundo se la sabe, así que pueden volverse locos y cantar. Dice así, otro tulipán. Y otro, y otro. Eto, tulipán, están todos locos. Se reproducen, son muchos. Directamente desde Argentina dice. Vamos a hacer kilobo, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Gracias! bladeando en tu tatu tava hacenlos en tu tatu cantando en tu tatu cantando en tu tatu cantando en tu tatu ¡Bien! Suave, 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 un momento, un momento. Vamos a hacer una cosa porque hay una gente que no se está moviendo. Yo no sé qué pasa. Hay unos que están todavía atrás de esa barrera. Yo quiero que todo el mundo se venga para acá. Vamos, Laurito, pase adelante. Venga, venga, venga para acá. Vamos bien, bien, bien. Simpson, por allá. Venga más, venga. Todo el mundo para este lado. El que no venga es una aburrida. ¡Venga entonces! Vamos todos. Empezamos moviéndonos todos para aquel lado. Todos para aquel lado, dice. ¡Bien! Hey! 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 Oh se! Dono, 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 no, donar y noar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Choc, choc, 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 choc! Tu nombre era la difícil solución En una época difícil de mi vida Y esa parte de la espada en la pared Me encantaba los pinos de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y te pide tu reino 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 Y tu nombre era la revelación Ya sé quién quiero esa vida Para seguir mi vocación Será la música del reino y mi comida Y ese reino No quiero broma No quiero ni la tuya No me quiero besar Ahora bien ¡Fuerte un aplauso para llegar tu amor! Y te pide tu reino Yo no quiero besar Y te pide tu reino Y te pide tu reino Dice Es que a un momento ¿Aquí tú? Porque yo No quiero trabajar No quiero que 就 Habafán Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me soltaba como un rulo de sabor Me corté la pete, mejor que maduré Me corté la mule Ya me cansé de que me tome la cerveza Que voy a dar con la guitarra en la cabeza Porque vos me corté la pete Me corté la mule Me corté la mule Ya me cansé de ser tu puente de dinero Voy a ponerte esa hija de tu pelo ¡Arriba! 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 ¡Sulipanes! ¡Sulipanes de Argentina! Y vuelta, 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 vuelta A losulipanes, una vueltita, una vueltita Eh, 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 eh ¿Y cómo hacemos? Se van el trencito, se van el trencito los tulipanes Despida por favor al tren de los tulipanes